Hola, hola, hola. Hello, ahora sí. Bueno, muy buen día a todos. Muy contento de estar aquí, verlos esta vez, seguir celebrando la vida y la música. Y bueno, ahora voy a presentar a este grupo. Tenemos al Cersei Bandería. A Lizard en el bajo, que va a ser súper potente. A Ricky en violín y se debutan también como fronja en voz. Muy bien, y vamos con la primer canción. ¿Y tenemos a Marcelo, nuestro propio, nuestro maestro? No, 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 yo estoy haciendo plan. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, Ricky, recente la canción. ¿Cómo se llama? ¿De quién es? Bueno, la canción de Rem, todo el mundo lo conoce, Luzuma y Rudejo. ¿Dos en dos? ¿Uno, dos en dos? Dos en dos, cuatro. Dos en dos, cuatro. Sí, ¿eh? Dos, dos, dos. Dos, dos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el segundo tema y ahora vamos a invitar a la Merce, al piano un aplauso, a Imen Morphors que va a dar su piano gracias por el juego ¿Ves? ¿Ves la base? ¡A ver! Bueno, y vamos a hacer como último tema Ahora, cuando mis guitarras son los mismos clásicos de los clásicos. Ahora, cuando mis guitarras son los mismos clásicos de los clásicos. Ahora, cuando mis guitarras son 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 los clásicos. ¡Suscríbete! 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 de la publicidad de compartir música con vosotros y agradecimiento también a todos los participantes del taller, a todo el profe y a todo el proyecto por este proyecto y que sigan adelante ¡Joc Masuk Wow!